A partir de este momento, Atacama Noticias presenta ¿Qué opinas? Un espacio donde tú tienes la palabra Conéctate a nuestras redes sociales y vinos ¿Qué opinas? Tuve la oportunidad de participar del Tribunal Ético organizado por Anamuri Una gran iniciativa Quiero saludar y reivindicar a la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas Que instalaron este tribunal en la ciudad de Copiapó Para recibir los testimonios de lo que fue Las condiciones en que se encontraban las mujeres temporeras En la empresa agrícola Atacama Allá en la comuna Tierra Amarilla Arriba de los Loros, en San Antonio Y una de sus testimonios fue de Claudia Contreras Una mujer joven que viene desde Arica Que trabaja temporadas para poder tener ingresos y mantener a sus hijos Y comentaba de qué forma se encontraban ellas En cuya situación perdió la vida Sandy Bernal y Jennifer Novoa Dos mujeres que se encontraban en esta localidad A propósito de sus compromisos para con su familia y con ellas mismas Una de ellas embarazadas Duermen en container Los containers quedan con llave cuando ellas están durmiendo Y afortunadamente Claudia, que testimonió Pudo ir al baño antes Y por tanto tener accesibilidad A avisarle a sus compañeras De en qué situación se encontraban ¿De qué se trata? Se trata que este tribunal ha concluido Que hay responsabilidad de la empresa En las condiciones que hace dormir a sus trabajadores Que si estuvieran en otra condición Claro, como todos, hubieran sido damnificadas Y seguramente violentamente damnificadas Pero ninguna hubiera perdido su vida Yo tengo el compromiso Así me lo han encomendado De hacer saber esto en la Cámara de Diputados Y lo haré por la vía de compartir con los colegas La situación en que en este país Y en este siglo Algunos empresarios mantienen a sus trabajadoras Y lo haré también fiscalizando A la empresa en cuestión Para que indique Qué razones tiene De poner en situaciones de alto riesgo Frente a un accidente Frente a un hecho eventual A sus trabajadoras Creo que Esa voz Que nos hicieron llegar No solo nos compromete En estas gestiones que he nombrado Sino comprometen a todo el mundo Del campo sindical A jugar un papel muy activo Para defender los intereses Y las condiciones laborales De sus trabajadoras Para eso Caminaremos en la reforma laboral Vinculada Al Estatuto De las trabajadoras de temporadas En el agro Y así resguardar Mejores condiciones laborales Hemos conocido Otra cara De esta misma tragedia Gran noticia El ministro de agricultura Siguiendo al pie la letra Lo que son las preocupaciones E indicaciones De la presidenta Michelle Bachelet Ha estado presente En la localidad De San Pedro Y ya vemos Como con las ayudas Múltiples Del estado de Chile Para alegría De todos nosotros Empiezan los agricultores Pequeños A volver a sembrar Y por tanto Con expectativas breves De cosechar Ellos constituyen El pequeño cordón verde Que aún le queda A nuestra región Ellos abastecen Directamente Nuestros Mercados de ladro Y nuestras ferias libres Creo que Se ha demostrado Que el tesón La perseverancia La dedicación En primer lugar De estos pequeños agricultores Y la compañía Que es de La línea de agricultura De gobierno Han tenido Va a tener Por resultado Beneficios para ellos Y por tanto Para toda la comunidad Que se abastece De sus productos Tanto frutículas Como de hortalizas Gran noticia Que saludo Y espero Digamos que en esa senda Recubremos a plenitud La potencialidad Y ojalá ampliáramos Lo que es el espacio Que por ahora tiene Nuestro cordón verde En un momento En que el desafío De una política alimentaria Se hace cada día Más urgente Fue ¿Qué opinas? Un espacio De Atacama Noticias Donde Tú tienes La palabra Donde Y ojalá Góz Góz